Ahí les da el respeto por él, por el peatón. De hecho, por acá ya, este, Odera G-Bajo Puebla ya ha subido algunas imágenes de la placita comercial esta de bancos que está enfrente de la iglesia de las Ánimas. Este, cómo construyen la vía pública, ahorita se los voy a mostrar, pero es una belleza, vean nomás. Aquí viene uno caminando, al lado de uno de los fraccionamientos que eran de los más, este, de los más, eh, de familias acomodadas. Aquí las Ánimas. Después se empezaron a rentar y a vender las casas, se empezaron a poner comercios que, por supuesto, no cuentan con ningún permiso para tener un estacionamiento en la banqueta. O sea, aquí tenemos al gandalla de C.I. Banco. C.I. Banco. Menos más. O sea, aquí el peatón tiene que bajarse de la banqueta caminando. ¿Usted trabaja ahí? No. ¿No? Trabajo y torre. Ah, sí. Pero esto es un problema todos los días. O sea, tienes que irte al arroyo de la calle. Sí. Para que los señores estén comodísimos. Exacto. Entonces uno tiene que jugarse la vida aquí, vean, el joven. Aquí, porque aparte los, vean, los vehículos transitan a una velocidad. Sí, sí, frenos también tienen adueñada la calle. Vamos a venir. Es lo mismo, lo mismo. A retirarlos. No se vale. Sí, sí. De acuerdo. Las banquetas son para los transuntos y no para los señores. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Sí, es la cierta ciudad que está en la recepción. Vean nomás. Aquí el Bora TZF6507 arriesgando la vida del peatón adueñándose de la calle. La UAN8626 es una Mazda CX-5. Un Suzuki TXN 7148 negro. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, sabía que está prohibido estabilizar el paso del peatón. Pues ahora sí que siempre lo he estacionado aquí así. Sí, pues es que el banco es el Gandaya. Pero nosotros como ciudadanos debemos de saber que estamos, digamos que en contra de una ley que prohíbe el paso peatonal. Entonces acá el peatón tiene que bajarse a la calle. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú eres del banco? Sí, es que veo que estás grabando. Sí, porque no tienen permiso para estacionarse acá ustedes. Ajá, pero... Esta es la banqueta. Ajá, pero eso no se notifica ayuntamiento, ¿no? Sí, yo te lo estoy notificando como ciudadano. Es mi deber como ciudadano comunicártelo y es tu deber como ciudadano conocer la ley. Entonces si no conoces la ley, pues ponte a investigar, pero tienen que mover estos vehículos. Estos vehículos ahorita se los puede llevar una grúa, voy a pedir una grúa para que se los lleve. Entonces, ayuntamiento no otorga ningún permiso para que ningún vehículo se estacione sobre la banqueta. Sí, no hay ningún problema si quieres pedir la grúa. Sí, sí. Sí, sí, o sea, ¿estás de acuerdo de que estás generando aquí una falta administrativa? Sí, sí, y que me van a poner la infracción. Sí, sí, de acuerdo. Porque digo, el negocio, como ven, pues empieza, esta es la línea de la calle. Aquí ellos ponen los obstáculos de estacionamiento para que uno se estacione aquí en su negocio. Pero bueno, una cosa es estacionarte en el negocio y otra cosa es obstaculizar la vía. Y este es el paso. Entonces, porfa, si me pueden hacer el favor, ahí mis compadres de Poder Ajegué, un Bajo Puebla, de mandar una grúa. Pero antes de que me vuelva a conectar, este es un negocio, bueno, ahí ya está al borde, pero está cumpliendo. Ahí se ve la diferencia. Este tiene su estacionamiento, está dentro de los límites de su propiedad, seguramente. Pero el otro, de plano el banco, está para llorar. Señores, pues aquí seguimos esperando. Aquí seguimos esperando la grúa. Ya vemos aproximadamente 15 minutos. Estamos para las emergencias. Entonces, este... Bueno, ya salió el banco a pedir que le explicara en qué falta estaba incurriendo, no sé qué. Es muy fácil. O sea, vean, este es un comercio similar. Estas casas se rentaban o se vendían para comercio. Y, pues el que era respetuoso, inteligente de las reglas de construcción, de los permisos que te puede otorgar ayuntamiento para un giro comercial. Pues este señor, o estos señores, pues bueno, aquí es muy claro. Esta es la línea entre la banqueta y donde empieza la propiedad de estos señores. Estos señores ocupan correctamente sus lugares. Seguramente son sus estacionamientos comerciales. Estos cuates, no, dicen que tienen permiso. O sea, ahorita salió el del banco y dice que tienen permiso del ayuntamiento para obstruir la vía pública. O sea, para obstruir el paso del peatón. O sea, acá la gente se juega la vida. O sea, aquí está la calle. Los vehículos transitan a velocidades... Aparte que no respetan los límites de velocidad. Este... 80, 90 kilómetros por hora. Y aquí, este... Señores, además se escudan en que la ley los protege bajo un permiso que no existe. O sea, entonces, este... Seguimos esperando la grúa. A ver a qué hora llega a levantar estos vehículos. Que aparte por ahí respondieron, por medio del CERI Telegram, que este negocio, que se los voy a enseñar, dice... Manda unidad a verificar el punto, ya que al parecer la zona peatonal está asignada bajo el portal. Háganme el favor. O sea, el mismo... La misma seguridad, este... Secretaría de Tránsito Municipal, asevera de que estas personas tienen permiso. Entonces, vamos a ver qué tipo de permiso cuentan para obstaculizar la vía peatonal. O sea, impresionante esto. Ya ahorita, que luego dicen que somos prepotentes y que no notificamos. Ahorita le pedí, le hice el favor de... Que no debería, le solicité a la gente del banco que retirara sus vehículos y que los pusiera en un lugar que fuera de estacionamiento. Y pues no lo quisieron hacer. Entonces, pues aquí seguimos. Ahorita nos... Volvemos a conectar. Oficial, ¿cómo estás? Con oficial R. Reyes, la Policía de Tránsito Municipal, patrulla T330. La que viene a dar el apoyo. Y miren, como por arte y magia, ya las movieron. Oficial. Además, hay que tomar las placas. UAN 8626 estaba en flagrancia y estaba obtuviendo el vehículo la vía pública para que les pongan su sanción. ¿Ves que me dijiste que lo moviera? Y él me dijo que no lo iba a mover. Me dijo que no lo iba a mover. Si quieres, pasamos para... No, 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 no. No me permiten ustedes. Muevo mi vehículo. Muevelo. Usted está estacionado en una banqueta. Ya está en flagrancia porque te dije, te dije, muévelo, porque ya viene la patrulla y me dijiste, no lo voy a mover porque tienen permiso. Dicen que tienen permiso. Sí. Sí, Ivánco dice que tiene permiso. La ley no es negociable. Y tenemos las placas del otro vehículo, que también estaba en flagrancia oficial, estaba estacionado para que se imponga la sanción correspondiente. Como les dije, bueno, llegó la patrulla y como por arte de magia el otro vehículo se movió. Y ahora, este, pide la atención personal del bancario para que no le quiten la placa. El oficial está haciendo lo que le corresponde. Este, ese es su trabajo. Están infrigiendo. Están infrigiendo. Gracias.